Si hace algunas semanas la tercera división disfrutó de una competición online, desde este martes llega el turno de la preferente. Desde hoy hasta el domingo, 26 equipos de la categoría intentarán ser el primer campeón de la E-Copa Preferente de Castilla-La Mancha. La competición, organizada por Somos Fútbol Castilla-La Mancha, contará con la participación de los cuatro representantes alcarreños de la categoría, Marcha Malo, Hogar Alcarreño, Sporting Cabanillas y Orche. De los cuatro, solo uno el Hogar Alcarreño ha evitado por sorteo la ronda previa, una eliminatoria que medirá al Marcha Malo con el Sonseca, al Orche con el Mora y al Cabanillas contra el Membrilla. El Hogar Alcarreño se medirá en octavos al vencedor de la Fuente Orgaceño. Las semifinales y la final se celebrarán el domingo 3 de mayo.